Hola que tal chicos, les saluda su profesor de danza Gustavo Pereira, espero que se encuentren súper bien y espero que empiecen la semana con buen pie y bueno vamos a comenzar la clase ya saben que todas las clases comenzamos haciendo un repaso de la clase anterior, vamos vamos a comenzar vamos 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 para 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 de frente vas a comenzar para los costados porque porque esto de aquí lo vas a cortar solo en el segundo tiempo entendido entonces hasta ahí vamos a marcar esta secuencia que es la segunda parte de la canción vamos a marcar la segunda parte de la canción 4, 5, 6, 7, 8, talón, 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 8, 1, 2, 3, 4, 5, las líneas manden la cintura, talón, 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 y repetimos la secuencia abajo Ya saben, lo que no vamos a planear, es un, dos, tres, de un al perfecto caninón, talón, 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 talón. Me prende, me enciendes en ti valiento Bueno chicos, discúlpenme, son cosas que a veces pasan con el internet Entonces ya quedó, ¿sí? Quedó la segunda parte Y ahora lo que vamos a hacer es la tercera parte de la canción Listo, vamos a hacer la tercera parte de la canción Que vendría a ser casi lo mismo Vamos por la tercera parte de la canción Me prende, me enciendes en ti valiento Quemando todo mi ser Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Lo único para terminar la canción ya es Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba y abajo Esa sería la tercera parte y la finalización de esta canción Vamos a hacer solo la tercera parte, ¿sí? Y luego vamos a hacerlo todo La primera, la segunda y la tercera parte Y es el video de la semana que me tienen que enviar La canción completa La canción completa y es la nota final de esta canción ¿Sí? Vamos a hacer la tercera parte Me prende, me prende, me enciendes en ti valiento Me prende, me prende, me prende, me prende, me prende Y se acabó la canción Ahora vamos a hacer las tres partes Y espero sus videos chicos Ensáyenlo, ensáyenlo No me manden los videos improvisados Estoy viendo muchos videos improvisados Entonces traten de ensayarlo Para que me puedan mandar un bonito video ¿Sí? Ya saben que es notorio las personas que lo hacen Sin necesidad de una guía Y hay personas que si se dan cuenta Cuando se están bailando A través de algo Pueden bailar mirando el video Pero también tienen que ustedes Practicar el paso ¿Sí? El video solamente es como una referencia Para ustedes Ya vamos a hacer todo el video completo Vamos a esperar que cargue Ya saben que el internet a veces De algunos está más lento Bueno, el internet es lento Vamos, completo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Me prende 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 ¡Boom! Espero sus videos Cuídense mucho Un abrazo para cada uno de ustedes Un abrazo para que un abrazo Un abrazo para cada uno